Que quiero que sean bienvenidos, bienvenidos a México, este país referente por sus hermosas playas, pero también por la cantidad de ecosistemas y de riquezas naturales con las que contamos. Este país está considerado entre los países megadiversos, contamos con cerca del 12% de las especies conocidas por la ciencia. En este país se encuentra gran variedad de plantas, anfibios y reptiles. Este país rico en recursos naturales lo que ha provocado es que los legisladores mexicanos nos comprometamos con este pedazo de territorio o de suelo en el que nos tocó vivir, porque este territorio también está brindando un servicio ambiental para todos ustedes, para toda la humanidad. En México ya se mencionaron algunas de las cosas que hemos ido trabajando a lo largo de los últimos años. Contamos con una serie de instituciones que consolidan el trabajo ambiental, como es la Semarnat, la Conavio, la Conafor, la Conam y en el tema legislativo. Tenemos desde hace varios años una Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Contamos con leyes de residuos, con leyes de vida silvestre. Y ustedes lo saben porque en varias ocasiones que nos hemos reunido, fuimos el segundo país en contar con una Ley General de Cambio Climático. Pero para esta, la 62ª legislatura, el reto ha sido mayor. Ya se mencionó a nosotros, a los legisladores de esta legislatura, nos ha tocado asumir el compromiso de llegar a grandes acuerdos. Las grandes reformas que se han impulsado en este país en los últimos dos años ha sido el resultado de la participación de diputados y senadores comprometidos por su país. Y por eso, en temas ambientales, nos hemos dado a la tarea a través del capítulo GLOBE de impulsar la implementación de la Ley General de Cambio Climático. Es necesario que los gobiernos locales asuman su compromiso para verdaderamente tomar medidas de mitigación y adaptación ante el cambio climático. Ya se mencionó lo vulnerables que somos como país. Y por eso, podemos celebrar que varios de los congresos locales ahora cuenten con una ley estatal de cambio climático, pero también hemos generado una red a nivel nacional con gobiernos locales trabajando a favor del cambio climático. De igual manera, quiero reconocer a la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la propia comisión, porque después de más de 10 años, logramos impulsar una ley federal de responsabilidad ambiental. Fue en base a los acuerdos que destrabamos estas grandes reformas. Las reformas ambientales también tienen un gran calado. Y por último, también quisiera hacer mención cómo el capítulo GLOBE ha dado ejemplos concretos de lo que es Red Plus. A lo largo de muchos años, hemos debatido lo que es Red Plus y no lo veíamos reflejado en materia concreta. Los integrantes del capítulo GLOBE nos pusimos de acuerdo y presentamos iniciativas en materia forestal para atender los temas de incendios y de plagas en nuestros bosques mexicanos. Son algunos de los ejemplos de lo que hemos ido trabajando por la disposición que existe en los integrantes de este capítulo. Yo sí quiero hacer mención, en este momento el capítulo GLOBE México está integrado por 56 legisladores de ambas cámaras y de todos los partidos políticos. Gracias a esa disposición es que estamos aquí reunidos. Gracias al trabajo de todos mis compañeros, que varios están aquí presentes, es que podemos el día de hoy recibirlos. Quiero reconocer ese trabajo de mis compañeros y de verdad valorarlo, porque fue vital para que estemos aquí. Y ahora asumimos los legisladores mexicanos un reto mayúsculo, la reforma energética. Varios de ustedes habrán escuchado que en México llevábamos muchos años intentando impulsar una reforma en estos aspectos. La reforma energética debe de incluir los conceptos de sustentabilidad y es por ello que a lo largo de los debates logramos que en la reforma constitucional se incluyera en el artículo 25 que el desarrollo nacional mexicano debe de ser bajo criterios de sustentabilidad, debe de ser con bajas emisiones de gases de efecto invernadero e impulsando las energías renovables. Ahora el reto es que esto se vea reflejado en una legislación secundaria congruente, en una legislación secundaria donde verdaderamente impulsemos una transición energética. Este país que ha sido reconocido a lo largo de mucho tiempo por su producción petrolera, tenemos que hacer conciencia que también tenemos una gran diversidad de recursos naturales que nos obliga a diversificar las fuentes de energía. Es el momento de la discusión en el Congreso mexicano, compañeros legisladores, queremos que nos ayuden a hacer conciencia de cómo los casos de éxito en materia energética que han desarrollado sus países nos pueden ayudar. Y el reto, el reto no solamente es la transición energética, el reto se convierte en deber, es un deber y una obligación pensar en los mexicanos de esta generación, pero también de las generaciones venideras. Por lo que tenemos que apostarle a las energías renovables, tenemos el potencial como país. Solamente poniéndoles un ejemplo concreto, los alemanes nos han dado muestras claras de ser líderes en energía solar. Ellos tienen un potencial de irradiación solar de 1.350 kilowatts hora por metro cuadrado. Este país puede tener un potencial de irradiación solar de prácticamente 6.000 kilowatts hora por metro cuadrado. Desaprovechar estos recursos naturales sería un grave error. Por eso invito a todos los legisladores a que impulsemos este uso de energías renovables, este uso sustentable de la energía. Y también quiero que asumamos juntos el reto que se ha puesto sobre la mesa. Lord Diven claramente lo mencionó. Estamos en la víspera de la renovación de los grandes acuerdos internacionales. Estamos, diríamos, en la expectativa. ¿Qué pasará con el mundo? ¿Podremos avanzar en estos acuerdos o retrocederemos? Yo estoy segura que si estamos aquí reunidos es porque estamos convencidos que tenemos que dar un paso hacia adelante, que el momento histórico nos obliga a impulsar al interior de nuestros países legislación mucho más ambiciosa en tema ambiental, para que los compromisos que asuma el Ejecutivo en las próximas cumbres sean compromisos que trasciendan, que verdaderamente generen un mejor mundo. Un mundo mucho más consciente de que no podemos esperar, de que no podemos pensar que después lo haremos. Están en juego las siguientes generaciones. Están en juego el mañana de este mundo. Por eso, amigos, de verdad, celebro que estemos aquí reunidos, porque estoy convencida que todos, todos juntos queremos dejar a nuestros nietos y a nuestros hijos un mejor planeta. Estoy convencida que si estamos aquí estos tres días, será para lograr un gran acuerdo por parte de los legisladores. Un acuerdo que trascienda las cumbres de cambio climático. Muchas gracias y enhorabuena. Sean bienvenidos. Gracias. 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 Y ahora es mi gran placer llamar a la senadora Vanessa Graziotep, que es la presidenta de Globe Brazil y también del Comité de Cambio Climático de su país. Gracias. Gracias. советoria Spielner. Al presidente honorario de la Globe Internacional, John Goomer, con su quien hicimos toda la dirección de a Globe, con sus capítulos regionales. Quiero cumprimentar también al presidente del GLOBE México, que nos recibe de una manera tan cálida. Quiero saludar a todos ustedes, a todos los presentes, y decirles que traigo las palabras del GLOBE Brasil, el mensaje del GLOBE Brasil. ¿Me escuchan? Tenemos todos la interpretación. Quiero agradecer a GLOBE International, sobre todo la hospitalidad con la que todos y todas estamos siendo recibidos en este bello país que es México. Les quiero decir que traigo el mensaje no solo del GLOBE Brasil, sino del presidente del Senado brasileño, el senador Renato Calieros, que debería estar aquí. Pero debido a la intensidad de los sucesos en Brasil, estamos en vísperas de un gran evento, que es la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA. Estamos en vísperas también de elecciones políticas y no pudo salir de Brasil. Quiero decirles, estimados parlamentarios de más de 60 países aquí presentes, que los problemas ambientales de nuestro tiempo requieren una respuesta completa y eficaz. Pues ya observamos sus efectos en la vida cotidiana de los ciudadanos. Son eventos meteorológicos extremos que causan inundaciones, huracanes, incendios, desertificación. Tanto así que en los últimos años han sido devastadas vidas en todo el mundo. Nos damos cuenta de que la cuestión ambiental es un grave problema, cuyas repercusiones en los pueblos del planeta son ya dramáticas en la actualidad. No serán dramáticas en el futuro, lo son hoy. Por ello, con un gran sentido de responsabilidad, estoy segura de que todos nosotros tenemos aquí. Estamos participando en esa cumbre mundial de legisladores. Estamos aquí presentes para hablar del papel de los parlamentos en todo el mundo, para hablar de la construcción de un modelo sostenible de desarrollo. Ese modelo debe orientar el desarrollo económico no hacia el futuro, sino ya en el presente, con miras a revertir el deterioro del medio ambiente, a reducir al mínimo posible la participación humana en el fenómeno del calentamiento mundial y garantizar la conservación de los recursos del planeta para las futuras generaciones. Claro, hemos avanzado mucho en la formación de ese nuevo régimen, ese régimen de sostenibilidad. La sostenibilidad hoy ya está presente y forma parte de la agenda política internacional, forma parte de la agenda interna de cada uno de nuestros países. Desde 1987, hemos celebrado diversas conferencias, hemos firmado muchos tratados, como los acuerdos sobre el cambio climática, biodiversidad, desertificación, entre varios otros. Sin embargo, a pesar de todos estos avances, las medidas que hemos adoptado hasta el momento, no han sido suficientes para la transformación de la economía y de la sociedad al nivel en que lo necesitamos. Los acuerdos internacionales no se aplican o son aplicados solo parcialmente por diversas razones y problemas de índole económica, política, de gestión o de transparencia. Necesitamos ampliar el debate sobre la formulación de políticas de desarrollo sostenible. Que participen no solo los sectores académicos y los especialistas en medio ambiente, también deben participar el resto de los actores económicos y sociales, como los empresarios, los industriales, los agricultores, los comerciantes, los consumidores. Muchos de esos actores parece que no están percibiendo que la cuestión ambiental es también un problema para ellos. Necesitamos garantizar, además de ampliar el debate, garantizar recursos y apoyo político para proyectos de sostenibilidad, los problemas de sostenibilidad que se presentan en todo el mundo. En este contexto, nuestro papel, el papel de los parlamentos nacionales, se vuelve esencial para el desarrollo sostenible del mundo, ya que congrega representantes de toda la sociedad, los parlamentos están en una posición privilegiada para promover el debate y formular políticas integradas, que reconozcan la naturaleza compleja de las cuestiones ambientales y para que logren que participen todos los sectores sociales y de la economía, por ser el espacio por excelencia de participación política, por ser instancias legisladoras capaces de instrumentar ordenamientos políticos, teniendo la legitimidad para instituir como obligatorios los compromisos asumidos por tratados internacionales. En el Parlamento brasileño, por ejemplo, nos hemos volcado en el tema y hemos también celebrado un debate con la sociedad. En Brasil tenemos un parlamento proactivo, que junto con los gobiernos y junto con los movimientos sociales, hemos tratado de trazar un esquema en materia ambiental, además de incentivar que el gobierno se adhiera y firme los principales acuerdos internacionales en la materia. En Brasil tenemos una meta interna que se aprobó en nuestro marco legal y en nuestra ley, que es que para 2020 debemos disminuir en casi 39% los índices de nuestras emisiones. Pero sabemos que eso será posible si mantenemos una unidad entre el gobierno, el poder ejecutivo, el poder legislativo y la sociedad brasileña, es decir, los trabajadores o los grandes empresarios, etc. Sabemos también que los avances internacionales solo ocurrirán a partir del momento en que sea visible esa unidad. Concluyo diciendo que nosotros, los parlamentarios, somos muy importantes en este proceso. Y aquí quiero saludar al representante del secretario general de las Naciones Unidas, el señor Ban Ki-moon, que ya nos ha dicho que Globe Internacional formará parte de esa cumbre internacional que reunirá a presidentes, a gobernantes de países, a gobernantes de países de todo el mundo, a empresarios, a representantes de la sociedad. Y nosotros como parlamentarios debemos participar para contribuir a ese proceso y garantizar un mundo mejor hoy y sobre todo un mundo mejor el día de mañana para las futuras generaciones. Muchas gracias. Quiero ahora darle la bienvenida y reconocer a una excelente aliada, la doctora Naoko Ishii, que ha respaldado todas las iniciativas de Globe. La doctora es la directora ejecutiva y presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, mejor conocido como GEF. Les pido que la recibamos con un fuerte aplauso. Gracias por haberme invitado a esta segunda reunión. Y me da muchísimo gusto el haber sido invitada a México y regresar a este país. Déjenme decirles que me da muchísimo gusto estar presente aquí en el Congreso. Estuve en contacto con el Congreso mexicano en Cancún y en aquel entonces le di las gracias por su generosidad y por su gran liderazgo. Aquí lo reitero. Entonces, uno de los temas importantes tenía que ver con la lista de cambio climático que se habló tanto en México de la legislación que también se ha modificado para proteger el medio ambiente. Y uno de mis colegas, el señor Stuart, estuvo presente en aquella discusión que se llevó a cabo. Y déjenme decirles que yo escogí este tema para nuestra asamblea en nuestro país porque estoy convencida que la importancia de los legisladores para el establecimiento de las bases para el desarrollo sostenible y para el futuro no puede dejarse de enfatizar. Y la discusión realmente confirma mi creencia. Realmente estamos conscientes de que el cambio climático resulta ser uno de los grandes desafíos de esa humanidad. Pero el desafío es cómo lograr el desarrollo sin comprometer las oportunidades del mañana. Como ustedes saben, muchos de los recursos naturales ya están agotados a nivel insostenible. Y la capacidad de muchos de los ecosistemas han quedado ya excedidos. El punto fundamental detrás de todo esto es un hecho muy sencillo. La naturaleza realmente no tiene un precio. Utilizamos la naturaleza como si fuera ilimitada. Y al hacerlo, nos enfrentamos a una realidad y también afectamos el futuro. Los economistas llaman este caso como la tragedia, la acción de cada individuo, sea un consumidor, productor, un empresario o el gobierno. No siempre toman en cuenta el valor de los recursos humanos. Eso lo dejamos para el pueblo y la sociedad. El cambio climático es uno de los principales ejemplos de este programa. Y muestra cómo las actividades del ser humano están erosionando este desarrollo sostenible. Las negociaciones actuales sobre cambio climático y la discusión sobre el desarrollo sostenible es un esfuerzo para realmente abordar y resolver esta tendencia. Aquí, en mi punto de vista como legisladora, aquí los legisladores tienen un papel muy importante. Ellos tienen un papel importante para superar estos problemas. Las leyes y las regulaciones pueden crear señales transparentes y claras para que las decisiones económicas tomadas entre el sector público y privado no comprometan las oportunidades del mañana. En esencia, ustedes ya lo han venido haciendo. Nosotros hemos estado viendo ejemplos prometedores de los legisladores que toman la dirección, el liderazgo. Por ejemplo, en Costa Rica, se ha apoyado un esquema de pago por servicios de sistemas ecológicos. Esto compensa a los terratenientes para aquellos que generan beneficios ambientales, como por ejemplo, la conservación de bosques naturales o los que desarrollan la agroforestal. Sin embargo, se han desarrollado esquemas como estos, principalmente en América Latina y África. También estamos emocionados por ver los esfuerzos de buscar un equilibrio hídrico en México y en América Latina. Estos fondos también están promoviendo que las economías se desarrollen y que haya menores gastos. También hay muchas contribuciones de uso de agua por compañías de servicios públicos a fin de generar un sistema de incentivos ecológicos. De igual forma, nos sentimos orgullosos de tener el apoyo de México de promulgar leyes con propósito de disminuir las omisiones y evitar la desforestación. También hemos trabajado con gobiernos en más de 100 países para ayudar a reducir las emisiones de gas invernadero y hemos ayudado a desarrollar legislaciones para incrementar la eficiencia energética entre diferentes sectores y establecer también marcos políticos para ampliar mercados de energía renovable. Realmente es fundamental que ustedes, los legisladores, cuenten con recursos, herramientas e información para llevar a cabo esta agenda. Esta es la razón por la que Jeff se ha asociado con GLOBE para fortalecer lazos para abordar cuestiones como estas que es cambio climático, adaptación y mitigación. Nuestra asociación con GLOBE realmente nos ha permitido avanzar. La iniciativa de GLOBE nos ha ayudado no solamente para apoyar los esfuerzos locales y nacionales, sino también nos ha permitido avanzar sobre cómo valorar los capitales. GLOBE naturales naturales a nivel global más allá también es necesario elevar el nivel de ambición todavía más con la población creciente. Habrá mucho mayor presión en el ambiente en el futuro. Si bien el mundo está luchando por tener convenios ambientales y muchos de ustedes están realmente haciendo grandes esfuerzos para que esto se logren, creo que todavía hay mucho que hacer a nivel local para establecer políticas que son necesarias para lograr un desarrollo sostenible. A nivel nacional están llevando a cabo acciones y espero que también se pueda crear una inercia con nuevos convenios globales y, por supuesto, tienen ustedes una función vital en la implementación de estos acuerdos. Por todas estas razones, nos sentimos orgullosos de habernos asociado con GLOBE y seguiremos trabajando con GLOBE International para garantizar que los legisladores, los hacedores de políticas cuenten con herramientas e información que son necesarias para tomar las decisiones correctas para lograr un desarrollo sostenible. Ahora es el momento de cederle el uso de la palabra a la señora Edelgaard Buhlmann, vicepresidente del Bundestag alemán. Gracias. Gracias. Deseo agradecerle a nuestros anfitriones, muchísimas gracias por organizar dicha conferencia. Creo que todos nosotros lo hemos apreciado muchísimo, por lo tanto, repito, muchísimas gracias. Estimados colegas, el cambio climático es uno de los mayores retos que la humanidad se enfrentará. Y Alemania se encuentra entre los primeros países y grupos dentro de la Unión Europea que está promoviendo arduamente para estas metas ambiciosas a nivel climático. No únicamente a nivel global, pero también en Europa específicamente podemos negociar una reducción del 40% hacia el año 2030. Pero también hemos creado metas muy ambiciosas para nuestro propio país, es decir, para Alemania en sí misma. Y permítanme decirles que nosotros estamos ahora en el camino correcto para poder lograr estas metas tan ambiciosas. Nosotros deseamos aportar de manera significativa para poder lograr estas metas europeas y mundiales. Nuestra meta en Alemania es poder incrementar estos niveles de energías renovables, es decir, la producción de energía, que en la actualidad es de un 25% a un 40% y hasta un 45% hacia el año 2025. Y deseamos aún poder incrementar esta cantidad a un 55% o un 60% hacia el año 2035. Y al mismo tiempo deseamos cortar a la mitad nuestro consumo de energía y, por supuesto, también limitar nuestra energía y emisiones de gases de efecto invernadero hacia el año del 35%. ¿Y cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando energías renovables y incrementando la eficiencia de energía. Por lo tanto, ante la complejidad y la naturaleza tan cambiante del cambio climático, nosotros estamos convencidos que el Acuerdo de París, que es fundamental, necesita llevar a cabo tres funciones básicas. Y deseo describirles estas funciones básicas. Ante todo, necesita brindar un ciclo o más bien un entendimiento claro hacia el mundo, hacia las sociedades, hacia los gobiernos. Es decir, necesitamos llegar a la decarbonificación, porque si no, no vamos a poder llegar a estas metas. Entonces, todo esto nos va a brindar guías en relación con la toma de decisiones a nivel político y económico y cómo poder evitar no asignar correctamente los recursos y los activos. Y en segundo lugar, por supuesto, vinculado al primer punto, el acuerdo necesita permitir y empujar acciones por parte de los gobiernos y también entidades no gubernamentales. Como usted dijo correctamente, ustedes lo dijeron, no es suficiente que los gobiernos lleven a cabo estas acciones. No, la sociedad también necesita participar, necesita caminar bajo este esquema. Y también necesitamos brindar incentivos y, por supuesto, hablar de barreras que a veces no permiten que estas acciones se lleven a cabo. Aunado a todo esto, es muy importante que claramente digamos cuáles son los países que van a contribuir claramente en términos de adaptación y de financiamiento. Yo creo, y creo que lo digo gracias a mi gran experiencia a nivel parlamentario. Esto es importante para poder brindar transparencia y también para poder crear confianza. En tercer lugar, el acuerdo es el de brindar una base duradera y contundente para la gestión del cambio climático hacia la transición de estos cambios a nivel económico, a nivel financiero y hacia este desarrollo flexible. El nuevo acuerdo, y lo puedo decir en una sola oración, este nuevo acuerdo necesita brindar una base duradera y contundente para brindar guía en este proceso a largo plazo. Queridos colegas, damas y caballeros, los parlamentarios, los legisladores de todas las regiones del mundo pueden brindar un apoyo muy valioso hacia este proceso. Por lo tanto, estas experiencias en crear e implementar todas estas leyes, todos estos programas, todas estas iniciativas pueden, por supuesto, ayudar a los países, especialmente a aquellos países que acaban de empezar o que ya comenzaron para poder cumplir con los retos prácticos, es decir, de poder introducir nuevas medidas y escalar estos esfuerzos de mitigación de forma muchísimo más eficaz. Los parlamentarios deben de tener un papel fundamental. Y permítanme decirlo de forma contundente. Yo he sido miembro del Parlamento Alemán ya desde hace 28 años y también he sido ministra para investigación y desarrollo, educación. Pero permítanme decirles esto de manera clara. Los parlamentarios no siempre necesitan esperar al gobierno. No. Ellos son los que tienen que tomar las iniciativas en sus manos. Nosotros somos los responsables para el futuro de nuestro país y para el futuro de la gente que está viviendo en nuestros países, pero no solamente en nuestros países, las personas que viven en este mundo. Y nosotros somos los responsables de asegurar el futuro de este planeta. Por lo tanto, necesitamos tomar la iniciativa. No podemos esperar a los demás. Somos nosotros que debemos de tomar las iniciativas. Nosotros tenemos que tener un papel fundamental a nivel político. Necesitamos movilizar las opiniones políticas y gubernamentales y las acciones para tener un resultado positivo hacia el Acuerdo de París. Me da muchísimo gusto el trabajo que lleva a cabo Globe International, especialmente hacia la generación de esta inercia política, es decir, de los parlamentos de los distintos países, el intercambio de las experiencias, de la identificación, de los enfoques comunes que van a promover este tipo de cumbres, porque nos ayudan a empujar a los legisladores y ojalá también exhortar a los legisladores a que empiecen a tomar las iniciativas. Permítanme compartir parte de nuestras experiencias en Alemania y mi propia experiencia personal. La expansión de las energías renovables y tecnologías eficientes a nivel tecnológico han hecho que Alemania sea un pionero a nivel europeo y mundial en políticas de innovación y cambio climático. Desde principios de los 90, y yo misma fui miembra del Comité de Tecnología, algunos parlamentarios de este comité, de nuestro propio Comité Tecnológico, y algunos parlamentarios del Comité Ambiental, cuando nosotros empezamos a hablar de esta iniciativa y promovimos y propusimos las primeras leyes relativas a incrementos tarifarios para asegurarnos de que los servicios de electricidad producidos por granjas eólicas, etcétera, etcétera, fuimos uno de los promotores que empezásemos a hacer esto. Y esta fue nuestra iniciativa. Y el gobierno, por supuesto, nos siguió. Eso fue sumamente positivo. Pero desde aquel entonces, desde los 90, a principios de los 90, estos desarrollos han sido facilitados por condiciones dentro de los marcos legales, como acabo de mencionar, pero también gracias a programas de investigación, gracias al enfoque y al empuje de estos programas tecnológicos y distintas iniciativas, verdaderamente un empuje hacia el cambio real, es decir, la transformación de nuestro sistema de energía. Y finalmente, deseo también mencionarles estas fuentes de energías renovables. Esto fue decidido por el Parlamento alemán en el año 2000, que verdaderamente hizo un cambio dentro de nuestro gobierno, y no únicamente en nuestro gobierno, pero también nos permitió un cambio de mentalidad en nuestro país, porque estas fuentes de energías renovables garantizaban acceso a la red de energía. Y, por supuesto, la alimentación de las tarifas que eran parte de esta ley brindaron seguridad a aquellos que habían invertido en las energías renovables, que, por supuesto, eran necesarias para asegurarse que la electricidad fuese parte de la red, pero también brindarle seguridad a los inversionistas. Y entonces, esta seguridad de inversiones creadas ante estas condiciones han creado muchísimo crecimiento en todos los ámbitos de las energías renovables, solar, eólica, también. Y, por supuesto, también ha brindado un movimiento, no únicamente para un pequeño número de empresas, pero esto ha creado un gran movimiento en nuestro país. Y ahora, permítanme hablarles de otro aspecto que creo que es sumamente importante. Alemania ha podido demostrar que un país eficiente a nivel energía, que conserva sus recursos, puede tener éxito. Esta transición a nivel energética es posible, es posible para mantener el balance, para mantener este triángulo mágico, es decir, costo eficiente, tener un buen desarrollo económico, seguridad de suministro, y también incluyendo la compatibilidad ambiental sin pérdidas dramáticas. Entonces, como resultado, las energías renovables están obteniendo un crecimiento muy importante como un pilar de suministro de energía y también como motor hacia la innovación. Y la modernización de nuestra economía en nuestro país. Por ejemplo, hablando de la infraestructura, el almacenamiento de redes flexibles, hablando de estas nuevas tecnologías en todos los ámbitos, no importa si estemos observando, por ejemplo, lo móvil, los autos, o la industria automotora, o fabricación e industrial, bueno, esta modernización la vemos en toda nuestra economía. Y al mismo tiempo, también ha creado verdaderamente muchísimos nuevos empleos. Por lo tanto, todos han podido aprovecharse de todo esto. Entonces, si deseamos iniciar el desarrollo sostenible a largo plazo, que no subestime nuestras bases de existencia, necesitamos mantener esto en mente. Entonces, ante estos antecedentes, voy a llegar al final. En Alemania ya hemos logrado obtener mucha experiencia en la implantación de las leyes para proteger el cambio climático, por supuesto, con muchísimos programas y programas muy diferentes a lo largo de muchos años. Esto tiene que ver con el éxito, por supuesto, doloroso. Ha sido un éxito doloroso. Claro, no obstante, la curva de aprendizaje fue muy difícil, muy difícil. Pero, por supuesto, muchos se pueden beneficiar de estas experiencias. No deben de cometer los mismos errores. Ojalá que puedan beneficiarse de nuestras experiencias. Entonces, es por este motivo que Alemania desea llevar a cabo la asociación de estas nuevas legislaciones y desea poder llevar a cabo estas asociaciones con todos ustedes. Y por esto, Alemania también desea brindar, por supuesto, apoyo bilateral hacia los países en vías de desarrollo, sus parlamentos también, y cualquier persona que solicite nuestra ayuda. Porque nosotros deseamos que esto sea exitoso, no únicamente para nuestro país, pero para todo el planeta. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora es el turno de la Honorable Bernice Ellou, miembro del Parlamento y diputado ministro del Ministerio de Medio Ambiente de Ghana. Muchísimas gracias por la oportunidad que me brindan al Presidente de Globe International, Honorable Presidente de Globe International, Vicepresidentes aquí presentes, legisladores distinguidos damas y caballeros y gente de los medios. Hago esta presentación a nombre de la Honorable Adema Sima, que es Presidente de Globe Ghana y también Presidente de Globe África. Él está en camino y espero que él llegue pasado mañana. Quiero agradecer al pueblo y al gobierno de México por la cálida bienvenida así como la hospitalidad de la que hemos sido objeto hasta ahora. También quisiéramos agradecer a los organizadores por habernos traído a tan bello país con una ecología tan diversa, así como muchos bellos lugares que visitar. Agradecemos su invitación a este país. Les traemos saludos de los diferentes presidentes de países de África que, como ustedes saben, han hecho algunos cambios en asuntos como de cambio climático. Los países africanos, debo decirles, comparten los problemas de cambio climático. Esto incluye algunos otros, como la desertificación, problemas de sequías, de lluvias, tormentas, tormentas de arena, algunas erosiones de cuerpos de agua, erosiones de mar, inundaciones, pérdidas de superficies cultivables y también pérdidas de cultivos. Señor presidente, nuestro país ha puesto medidas para resolver esta cuestión y estos efectos del cambio climático. Entre otros, se incluyen varias legislaciones y políticas, regulaciones, normas, etc. De igual forma, contamos con políticas de manejo sostenible en tierra y agua a lo largo de varios países de África. En la última reunión de los ministros de Nigeria, los ministros africanos adoptaron la política de una economía ecológica y de igual forma, han puesto atención al uso de recursos de energía alternativa, como la energía eólica y lo solar. Los países africanos tienen muy en mente todos estos problemas. Sin embargo, hay todavía mucho que hacer. Anteriormente, la mayor parte de las actividades estaban en manos del brazo legislativo, pero estamos contentos de ver que los legisladores en toda África tienen una fuerte voz para trabajar en resolver los problemas a los que nos enfrentamos. De hecho, considero, y todos estarán de acuerdo conmigo, que los legisladores tienen un papel importante a jugar que cualquier otra rama del gobierno. Esto es porque estamos en la interfase entre nuestro pueblo y el Parlamento, que es los que se encargan de hacer toda la ley. Por lo tanto, quiero agradecer a Globe International por haber conjuntado este programa, lo cual hace que todos participemos, incluyendo los legisladores y aquellos que se ven afectados por la legislación y aquellos que implementan dicha legislación. En Ghana, nuestro Parlamento, últimamente, nos hemos asegurado de que Globe tenga una posición permanente en nuestro país. Acabamos de lanzar Globe Ghana y, de igual forma, hemos dicho en un comité multisectorial constituido por las diferentes ramas del gobierno, de que tenemos gente también de diferentes secretarias y ministerios y también de las instituciones académicas, de tal suerte que entre todos los legisladores podamos llevar a cabo una mayor acción y esfuerzos para resolver los problemas del cambio climático, que realmente es un problema que todos estamos enfrentando a nivel mundial. Hoy día, debo decirles que África se encuentra en una encrucijada en cuanto a su desarrollo. Aún cuando querramos desarrollarnos, queremos hacerlo de forma sostenible, de tal suerte que busquemos una situación en la que todos ganemos entre el desarrollo y el cambio climático. Y eso es lo que estamos haciendo en la mayoría de nuestros países. Queremos garantizar que todos los países africanos formen parte de la iniciativa de Globe, porque un país de África no puede hacerlo por sí solo. Es nuestra responsabilidad, entonces, como presidente de Globe a África, garantizar que todos los países africanos participen y que se beneficien de las distintas intervenciones que tiene Globe Internacional y que tiene en África. Para nosotros en África no podemos esperar y no estamos esperando a otros. Muchísimas gracias por su atención. Ahora le solicito al Honorable Donald Kapil, presidente del Congreso de las Islas Marchas, que nos pueda dirigir su mensaje. Gracias. Excelencias, legisladores, distinguidos representantes de todo el mundo, damas y caballeros, me siento honrado de aprovechar esta oportunidad para hablar a nombre de las Islas Marshall, sobre todo para mostrar nuestros compromisos a la resolución que se acordará en esta cumbre y también reconocer por la Declaración del Cambio Climático y los líderes del clima en todo el mundo. Primero, primeramente, quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer al gobierno de México, así como al pueblo de este gran país, por su generosidad, su hospitalidad, que nos ha sido mostrada desde nuestra llegada el día de ayer a esta bellísima ciudad. En segundo término, quisiera también aprovechar este momento para agradecer a Globe International, a las Naciones Unidas, por tomar esta iniciativa de reunirnos a todos aquí para esta reunión y cumbre tan importante. En los últimos años, las Islas Marshall se han convertido en la vanguardia para poder avanzar en cambio climático en nuestra región, reconociendo nuestra vulnerabilidad y nuestra susceptibilidad ante el cambio climático y los desastres climáticos que hemos sufrido en nuestra región. Nuestro compromiso en esta cumbre y a cualquier resolución sobre cambio climático es altamente comprometida. Es por eso que apoyamos esta resolución. Digamos, el representante de las Islas Marshall hizo una declaración sobre cambio climático en cuanto a ser líderes, convocando a las naciones a tomar un papel importante sobre este cambio climático y exigiendo a que cada país haga compromisos a reducir los gases de efecto invernadero. Permítanme decirles que este compromiso no solamente se aplica a la región de Asia-Pacífico, sino también a los países del resto del mundo. Permítanme felicitar a esos países que ya se han comprometido a la declaración sobre cambio climático. Quiero convocar a otros a que hagan también compromisos a hacer estos esfuerzos a nivel regional. Permítanme reiterarles que el cambio climático está aquí ya. La verdad es que el mundo se va a calentar más y se va a acelerar todavía esta situación en los próximos años. El nivel del mar continuará elevándose y en el peor de los casos en cuanto a cambio climático, porque ahí en las Islas del Pacífico estamos ya viendo todos estos efectos catastróficos. Es una obligación moral y una responsabilidad colectiva, responsabilidad de todos los gobiernos, de cada legislador, de cada compañía y cada empresa y cada individuo, el reducir y reducir los efectos de gas invernadero, así como la contaminación. Es decir, es un llamamiento a los líderes a nivel mundial. Mostrar esfuerzo y apoyo, así como su compromiso para reducir los efectos de gas invernadero y la contaminación. También es un llamamiento a los países desarrollados y en desarrollo a comprometerse a cambiar las leyes ambientales y tener regulamentaciones para que logremos los objetivos en París en el año 2015. Es decir, en nuestros trabajos realizados en la Ciudad de México, tenemos que tomar en cuenta, primero, definir los papeles de los legisladores para el año 2020, el acuerdo sobre cambio climático, para cumplir con las metas de desarrollo sostenible. Tenemos que entonces hablar sobre las lenguas de oportunidad, los beneficios que vienen con la transición de un mundo más seguro y los imploro a todos a que se unan a esta causa. Nuestro segundo imperativo es revisar nuestras instituciones globales existentes para poder apoyar a los legisladores de una mejor manera. Todos esperamos y vemos que las poblaciones futuras están sin esperanza. Se ha dicho muchas veces anteriormente y sobre todo es cierto a través de nuestros pequeños países que la temperatura se está elevando, que ya no tenemos tiempo, que los océanos están incrementando su nivel. Aún tenemos señales de que tenemos que actuar mañana, pero las acciones de hoy serán las que más se tomen en cuenta. Es hoy o nunca. Muchísimas gracias por su atención. Ahora es el turno de la representante Yuriko Koike, presidente de Globe Japón y presidente de Globe Asia. Buenas tardes, yo me llamo Yuriko Koike, que soy ministro del medio ambiente de Japón. En la actualidad estoy, funjo como presidente de Globe Japan y recientemente se me asignó como vicepresidente Globe International para Asia. De hecho, me va a dar muchísimo gusto poder llevar a cabo un debate a nivel regional sobre los temas regionales. También deseo brindarles mi gran respeto y gratitud a cada una de las personas involucradas en esta segunda cumbre de legisladores mundiales y, por supuesto, también a la gente de México. Muchísimas gracias por ser tan buenos anfitriones. Ahora, encabezada por nuestro nuevo presidente, Cedric Froelich, que viene de Sudáfrica, estamos hablando también de seis vicepresidentes que fueron escogidos en la última reunión que se llevó a cabo en Washington, D.C., en marzo. Ahora, cuatro vicepresidentes representan a cada una de las regiones y dos están a cargo de las estrategias y políticas. La primera cosa que necesito reiterar es que nosotros estamos en la posición de poder representar a la gente de nuestros respectivos países. Los legisladores de más o menos 70 países están reunidos aquí, en esta sala, el día de hoy. Por lo tanto, imagínense ustedes el número de personas en todo el planeta que están siendo representados en esta reunión y al mismo tiempo. No debemos de olvidarnos que también somos las personas responsables de las generaciones futuras. Y como ustedes saben, CLOB fue lanzado más o menos hace 25 años solamente por un grupo muy pequeño de legisladores para promover la cooperación entre legisladores no partizanos para poder manejar cuestiones ambientales. Y 25 años después, los legisladores de tantísimos países ahora están aquí presentes. Por lo tanto, déjenme decirles que esta es una indicación de qué tan inminentes son los temas que estamos hablando de aquí el día de hoy y qué tan importantes son para la humanidad. y demuestra qué tan básica y fundamental es nuestra responsabilidad como legisladores en la actualidad. Tenemos dos principios, es decir, principios y leyes que tienen que ver con los acuerdos intergubernamentales sobre cambio climático a lograrse en el año 2015. Entonces, uno de estos acuerdos es el de brindar un gran rango de posibilidades y de opciones para negociaciones gubernamentales a través de las leyes nacionales y a través del debate. Y por supuesto, llegar a acuerdos entre los legisladores para poder apoyar estos acuerdos internacionales creando, claro, las condiciones apropiadas a nivel político. Otro tema es el de asegurar que los acuerdos internacionales se lleven a cabo y cómo, brindando leyes nacionales para que hablen de las decisiones que se llevan a cabo en los acuerdos o que están plasmadas en los acuerdos internacionales. Y una de las formas efectivas para poder llevar a cabo esta tarea es el compartir conocimientos, buenos ejemplos a nivel legislativo de los distintos países. Damas y caballeros, no necesito decirles que el cambio climático tiene un impacto en la sobrevivencia y en el desarrollo de toda la raza humana. Y es un tema muy importante que todos los países necesitan cooperar y abordarlo. La red de Globe de legisladores brinda una plataforma excelente para el debate sobre la perspectiva a largo plazo de Globe como maximizando las oportunidades existentes y minimizando las distorsiones que existen tanto a nivel nacional e internacional, hablando de la competencia global. Espero que en los próximos tres días sea un proceso que nos permita a todos nosotros influirnos, es decir, aprender los unos de los otros, y maximizar el potencial de las ramas legislativas del gobierno, de aquellos gobiernos a nivel mundial. Yo creo que la palabra clave de esta cumbre es el poder compartir, el poder compartir el conocimiento, el poder compartir la información, el poder compartir los conocimientos nuevamente sobre las leyes, el compartir la innovación, la forma de innovar también, y también compartir las tecnologías de forma correcta. Por lo tanto, compartamos este tiempo precioso de manera conjunta y productiva. Y por último, trabajemos para nuestras personas, para nuestros pueblos, para las generaciones futuras y para nuestro planeta tan fundamental. Gracias. Le solicito al Honorable Lauli Letewa, Polatoibus Fossi Schmidt, Presidente del Parlamento en Samoa, que nos pueda dirigir su mensaje. ¡Gracias! 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 Cuando el Parlamento de Samoa recibió la invitación a asistir a esta Cumbre Mundial de Legisladores 2014, ustedes se habrán preguntado, bueno, ¿en dónde se encuentra Samoa? Bueno, estamos ubicados en el Pacífico Sur. Las Naciones Unidas nos llama el paraíso de la Tierra y nosotros le llamamos nuestro hogar. Esto es debido a nuestras playas blancas y nuestras lunas románticas y nuestro bello sol. Para mayor información, por favor, busquen a Samoa en el Internet. Bueno, nos sentimos honrados y privilegiados de estar aquí presentes entre ustedes. Nos llevó a llegar aquí en 36 horas para presentarles y brindarles nuestro apoyo. Reconocemos con gran apreciación la asistencia de todos los patrocinadores y los organizadores de este Congreso. Creemos que esta cumbre es de suma importancia porque requerimos de protección. Los problemas que serán discutidos también afectan en gran medida a Samoa, es decir, esta isla en el sur del Pacífico, pero sobre todo en cuanto a cambio climático. Es por eso que queremos agradecerles por la invitación que nos hicieron para participar en esta cumbre mundial. La mayor parte de las islas de Estado no pueden participar en esta cumbre, pero a través de la invitación y el apoyo que nos han brindeado, hemos logrado estar aquí. Por eso queremos agradecerles desde el fondo de nuestro corazón todo su apoyo. Samoa está celebrando esta semana su 52 aniversario de independencia y es la primera isla de Estado en hacerlo desde 1962. Somos la isla más estable desde el punto de vista político en el sur del país, en donde el gobierno ha estado en el poder desde hace 35 años. Samoa está calificado para alejarse de su Estado como país menos desarrollado y continuaremos luchando por lograr las metas del milenio. Realmente también estamos determinados a lograr estas metas a tiempo. Nuestro parlamento de igual forma tiene dos grupos dedicados específicamente. Uno es un grupo parlamentario para población y desarrollo. Número dos, un grupo parlamentario para lo que es salud y bienestar. Estos realmente son grupos que están muy dirigidos a todo el país. Sin embargo, estos grupos son apoyados y reciben un gran apoyo de varios fondos. Para nosotros realmente somos líderes, digamos asegurándonos que estamos promulgando una legislación adecuada. Necesitamos fondos para desarrollar socios y nuestro gobierno está fuertemente comprometido con nuestra voluntad política a fin de promover y apoyar la importancia que tiene a que los legisladores se dediquen a esa agenda de desarrollo, incluyendo políticas, procesas vinculadas a las metas, es decir, para lograr el Acuerdo del Desarrollo Sustentable. Para concluir, nosotros hemos presentado nuestro apoyo a los legisladores, a los políticos para apoyar el Acuerdo sobre el Cambio Climático de 2015 y cualquier meta de desarrollo sostenible. De igual forma, apoyaremos la legislación y también el Fondo de Legislación de las Naciones Unidas. Por último, aunque no de menor importancia, aún cuando somos una isla, no estamos solos. Sigamos apoyando esta cumbre de legisladores. Muchas gracias, una vez más, gracias al Gobierno de México por ser la sede de tan importante cumbre, especialmente la hospitalidad de su pueblo, que es sentido de corazón. Muchas gracias. También quiero agradecer a Globe International, así como a los socios de desarrollo, por su apoyo y esperamos que Samoa esté involucrado mucho más en esta cumbre. Esperamos que un día podamos nosotros ser la sede de esta cumbre mundial en esa región del Pacífico. Oramos que el Espíritu Santo se mueva en cuanto a nuestra deliberación y que se vayan a tomar en estos dos días y que regresen sanos a sus países nativos y con su gente. Dios les bendiga. Muchas gracias. Ahora le solicito al Vicepresidente del Senado y Primer Primer Ministro de Ruanda, Bernard Macusa, que nos pueda dirigir su mensaje. Gracias. 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 Amados colegas, miembros del Parlamento, ante todo permítanme felicitar al Congreso y al Senado de México por ser la sede de esta importante reunión de legisladores que provienen de todas partes del mundo. como ya lo dijeron los ponentes anteriores, el cambio climático incluyendo bosques y nuestros recursos naturales en general es un problema internacional y un gran reto y es por esto que debemos de todos de ubicar nuestros esfuerzos, de compartir nuestros conocimientos, encontrar soluciones y aún más importante hablar con una sola voz. Ningún país por sí mismo y ningún continente por sí mismo puede manejar el cambio climático y los retos al respecto, pero cada país tiene que aportar sus propios temas y es esto el porqué con mi delegación pasó o más bien me tomó 32 horas llegar a este estupendo país y es por esto que mi país Ruanda desea expresar lo siguiente en cinco puntos. El primer punto, ¿cómo puede Ruanda o más bien cómo percibe los recursos naturales de esta visión de la constitución de Ruanda hacia el 2025? Es decir, ¿cómo podemos separar nuestros recursos naturales de nuestra economía, de nuestras estrategias financieras? ¿Cómo pueden ser parte de las distintas estrategias y leyes? Por lo tanto, estamos hablando de nuestros activos principales, son los recursos naturales. por lo tanto, los recursos naturales ahora se encuentran en zonas muy reducidas en mi país, por lo tanto, la gestión de los recursos naturales se basa en la sostenibilidad en dichos principios, de los recursos naturales. Es decir, Ruanda tiene bienestar natural tanto para el presente y el futuro. Por lo tanto, necesitamos equilibrar las economías a nivel social, a nivel ambiental en nuestro país. Ruanda también tiene el gran reto de poder llevar a cabo un desarrollo verde a través de una transformación en nuestra economía como el paso claro hacia este cambio verde y flexible. Y número dos, distinguidos delegados, ¿cuál es la situación de los recursos naturales de Ruanda? El 24 por ciento y el 10 por ciento de mi país y la superficie de mi país estamos hablando de áreas protegidas. Desde el año 2005, un número de evaluaciones e inventarios se llevaron a cabo tanto en los lagos, en los ríos, en los humedales, en los bosques restantes, en las islas que existen y la diversidad en nuestro país. Y recientemente se revisaron las zonas potenciales mineras y estas revisiones comenzaron para poder producir un sistema minero amistoso, ecoamistoso en nuestro país. por lo tanto, desde un punto jurídico, las distintas políticas y distintas estrategias existen para poder conservar, proteger y manejar nuestros recursos naturales. Es decir, tenemos leyes ambientales, leyes de nuestros bosques sobre la biodiversidad, planes maestros sobre nuestros recursos hídricos, planes de gestión, orden, etc. Desde un punto de vista institucional, distintas entidades gubernamentales han sido establecidas para asegurar que nuestros recursos naturales sean gestionados y manejados de forma correcta y de forma coordinada. Estas entidades obtienen información sobre los recursos naturales y llegan a un consenso entre las mismas gracias a estas encuestas que se llevan a cabo a nivel de nuestro Instituto Nacional de Estadísticas. Se llama el Instituto Yabuk de nuestro Banco Central que también brinda información sobre los recursos naturales para sencillamente brindar información y las escalas sociales y económicas de nuestro país. Por lo tanto, distinguidos delegados, ¿cuáles son los retos de los recursos naturales en Ruanda aún? Yo puedo decirles o hablarles de ellos en dos niveles. Los recursos naturales, es decir, ¿cómo o más bien cuántos recursos naturales tenemos aún? Los recursos nacionales abarcan muchas cosas, es decir, tiene que ver con la evaluación de nuestros recursos naturales. por supuesto, la situación no es negativa, pero todavía necesitamos avanzar aún más en relación con nuestros recursos hídricos, el uso de la tierra, ecosistemas, servicios, sencillamente para mencionarles unos cuantos. Y también necesitamos poder evaluar estos recursos. naturales es crítica. Esta evaluación de nuestros recursos naturales es crítica. Y se cree que este es el mejor método para poder administrar nuestros recursos naturales en estos sectores en vías de desarrollo en nuestro país y también en el sector financiero. Hemos tratado de evaluar todos nuestros ecosistemas y o más bien pero necesitamos ahondar aún más en este tema. Por lo tanto, tanto los inventarios y las evaluaciones de nuestros recursos naturales requieren de experiencia o de pericia técnica y de medios financieros que a veces uno se pregunta ¿en dónde los podremos obtener? y uno también se pregunta ¿cómo podemos mejorar nuestros recursos naturales? Es decir, gestionar estos recursos naturales porque todavía no los entendemos plenamente y todavía no son manejados correctamente. Pero distinguidos delegados, como ustedes saben, los retos definitivamente pueden generar oportunidades y es por esto que el punto número cuatro tiene que ver con el capital natural que tenemos y la evaluación de dicho capital. Digo, las oportunidades de estas evaluaciones de capital natural y la evaluación de los mismos es muy importante para poder crear estos sectores de recursos naturales y evitar políticas y estrategias redundantes para poder utilizar dichos recursos en energías renovables. Por supuesto, necesitamos saber cuál es nuestra biodiversidad y todo esto definitivamente son importantes como instrumentos y demuestran el compromiso político y el apoyo gubernamental para evaluar mejor todos estos recursos naturales. Ruanda también ha establecido un fondo para el cambio climático y ambiental que se llama Ford O'One que tiene que ver con la capitalización a nivel nacional e internacional. por lo tanto estos dos temas combinados con el pago de servicios ecosistemas la agenda verde también todo esto son los marcos que podrían facilitar y asimilar de forma efectiva estos resultados de nuestros recursos naturales. y finalmente distinguidos delegados esta ha sido una historia de éxito para Ruanda pero más bien es una pregunta pero si ha sido exitosa porque quiero decirles que hay una gran presión demográfica en nuestro país el 80% de las personas en nuestro país dependen de la agricultura y el 36% utilizan más bien el 86% utilizan la madera como un recurso de energía y Ruanda ha incrementado su cobertura boscosa de un 20% en el año 2006 a un 24% en la actualidad. y ha podido proteger muchas zonas protegidas en donde hay muchísima diversidad y dichas áreas se han incrementado de un 8% a un 10%. Por lo tanto uno necesita pensar en los humedales que también tenemos estamos hablando de mil humedales en nuestro país hay que manejarlos correctamente hay que protegerlos correctamente hay que utilizarlos de manera correcta también. Los estudios relativos a la preservación de uno de los humedales que se llama el humedal Ruja Zee han habido muchísimas necesidades de restaurar dichos humedales y afortunadamente lo hemos logrado gracias a la producción hídrica de electricidad en esas zonas por lo tanto gracias a eso mi país Ruanda se le brindó el certificado de protección ambiental para el año 2010 por lo tanto distinguidos delegados en conclusión hablando a nombre de todos los ecosistemas permítanme decirles que si manejamos correctamente el medio ambiente va a ser la clave para nuestro bienestar y si no si los dejamos morir va a ser la fuente de nuestra miseria por lo tanto como legisladores y como miembros del parlamento tratemos de aportar lo correcto y creando leyes justas ejercitando nuestro papel de supervisión en relación con los programas gubernamentales aprobando leyes por supuesto representando siempre a la población crear conciencia entre la población de cómo este gran reto del cambio climático es sumamente crítico y es una gran preocupación para todos los países para todos los continentes del mundo y para todos a nivel individual muchísimas gracias para mí ha sido un privilegio compartir el presidium con presidentes y vicepresidentes de parlamentos que representan a diferentes partes del mundo y que además a partir de realidades tan distintas coincidimos y trabajamos todos a favor del medio ambiente ahora vamos a dar la oportunidad de dos intervenciones Guatemala ha solicitado el uso de la palabra nuestros vecinos del sur sean bienvenidos y posteriormente Arabia Saudita también quiere intervenir muy buenas tardes señores directores de Globe International presidentes de las distintas regiones legisladoras y legisladores tengan todos ustedes muy buenas tardes mi nombre es Juan Alcázar soy vicepresidente del congreso de la república de Guatemala y muy brevemente quiero contarles que a finales de febrero de este año tuve la oportunidad de asistir a la primera cumbre de Globe en Washington DC también tengo que confesar que llegué con el conocimiento que posiblemente tiene la mayoría de cualquier ser humano no importa el país en relación al cambio climático después que terminó esa cumbre la verdad que salí altamente impactado de lo que ahí estaba pasando o de lo que en el mundo estaba pasando pero más impactado aún de como países como el nuestro Guatemala Centroamérica el Caribe que somos los que de alguna manera únicamente aportamos el 0.003% de la contaminación somos los países que estamos condenados a pagar las consecuencias más altas cuando regreso a mi país primero dejé dicho en Washington que yo iba a hacer algo por Guatemala y empecé a moverme y a hablar con otros diputados de diferentes bancadas para convencerlos de que era importante participar que no nos podíamos quedar de brazos cruzados ante todo lo que se veía venir hoy con mucha satisfacción tengo acá conmigo el acta constitutiva que hace el capítulo Globo Guatemala eso para mí es muy satisfactorio porque nos va a permitir ser parte de esta organización mundial que se ha venido esforzando desde hace ya 25 años para ver qué podemos dejarle a nuestros hijos alguien me dijo también que lo que hagamos hoy no lo vamos a ver el resultado pero eso no importa vamos a hacerlo de igual manera hoy estoy acá ante la presencia de países que lo están haciendo y lo están haciendo bien y es pedir el apoyo de México gran país además excelente anfitrión Brasil que oímos su presentación Alemania Japón que han dicho qué es lo que están haciendo qué es lo que han cambiado cómo lo han logrado y yo sí creo que es mejor aprender del camino o el error de los demás en lugar de ir uno a dar los mismos tropiezos yo a través de Globo es lo que espero conseguir es lo que estaré pidiendo constantemente el apoyo de cada uno de estos países y todos los que hayan desarrollado esto no quiere decir que Guatemala no esté haciendo nada nosotros hemos hecho lo propio y en lo pequeño que somos también tenemos el deseo de cambiarlos tenemos una ley forestal tenemos un programa de apoyo a la reforestación tenemos ya somos uno de los 17 países reconocidos como megadiversos y seguimos esforzándonos lo que nos falta es recurso lo que nos falta es capacidad lo que nos sobra y es lo que yo traigo aquí dentro de mi corazón son ganas ganas de cambiar las cosas entonces pido desde ya el apoyo de estos países que lo han hecho y lo han hecho también para que por favor nos acompañen que nos enseñen esa ruta que un día decidieron seguir hace muchos años tal vez y que lo han ido haciendo yo de verdad con toda la humildad del caso reconozco mi desconocimiento pero pongo en la mesa mi intención y mis ganas de cambiar las cosas muchas gracias tendremos un nuevo miembro ahora Globo Guatemala ahora sí que Arabia Saudita comenta que el día de mañana hará su intervención por motivos de tiempo pasaremos a la fotografía oficial para lo cual les pedimos les pedimos a todos que pasemos a la puerta por la cual ingresamos donde están todas las banderas para que sea tomada la fotografía oficial